Mi jefecito bello le dejó esta cartica. ¿A mí? Sí. Una carta de Nacho. ¿Dónde fue que te perdiste, Ignacio? No lo sé. Una mentira trajo la otra. Un pecado tonto fue seguido de otro mayor. Hasta que lo único que queda es este... esta decepción, este asco de mi vida. Un error de hombre, Violeta. No sé cómo pudiste soportarme tantos años. Ni sé cuando empecé a maltratarte a ti, a ti, mi mujer. Que fuiste leal, amante, maravillosa. La mujer que nunca merecí. Por eso quiero resarcirte en algo, Violeta. Por todas las soledades. Las palabras que faltaron. Y que sentía, pero que nunca dije. Deposité en tu cuenta personal un dinero que te servirá para envejecer de forma digna. Digna como tú. Mi esposa. La mujer que me amó. Y que, a mi manera... Quiero que sepas, Violeta... que a mi manera... yo también te amé. Mi mujer que me amé. Quiero que me amé. Tfoodme que me amé. Te amo. ¡Gracias! Mi querido Ignacio Urquiaga murió hace unas semanas trágicamente, pero antes de morir, él me traspasó una fortuna, una fortuna que yo quiero donarla a aeroambulancias de Rodolfo Marcano para que este dinero sea utilizado por el enfermo que lo necesite. ¡Bravo! ¡Eso es tu mamá! Bueno, después de una conversación con mi hermano Alcide, hemos decidido que la aerolínea Lince, así como el 60% de alas del Caribe que le dé mi padre para descanse, sean otorgadas a su dueño original. Sí señor, sí señor, sí señor. A mi señor, don Arturo Alcántara, alias Papá Don. ¡Yeah! ¡Wow! Si esto es así, entonces les anuncio que tanto alas del Caribe como Lince se fusionarán en una gran familia. ¡Ejate! ¡Oh no! Y tanto, y tanto Anabella como Rubén seguirán en sus cargos en presidencia. No, Papá Don, eso sí que no. Pero, yo no entiendo, ¿por qué no Anabella? Bueno, yo, yo, yo tampoco acepto, amor. Papá Don, tú sabes que mi sueño siempre ha sido volar como mi papá. Y el mío también. Yo voy a ser piloto, hasta que muera. Alégrense, 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 alégrense de Mayarón. Párate por aquí, párate por aquí, la primera maldita que tú ves aquí, aquí te vas a parar, aquí te vas a parar. Porque hasta aquí los trabo el río, se lo dice el bienvenido. Bájense todos uno por uno y con calma. Todo el mundo me forma en una fila india aquí, ya y ahora. Venga, fila india, fila india, fila india. Y no se me hace porque al que se me hace le doy su cogotón. Su cogotón. Para que sea serie son. Mire que después de esta operación, yo lo que quede fue, mira, como un alguien, como el mechurrio de allá de Cabima, del tropezón. Vámonos, caminando, pa' allá la cosa, pa' allá la cosa, caminando. ¡Candela, candela, pa' los pies! ¡Candela, candela, pa' los pies! ¡Fuera, candela, pa' los pies! ¡Candela, candela, pa' los pies! Estos no saben que van pa'l matadero. ¡Ah! Música Música ¡A ver! Esto es, por instrucciones de la vela. Sí, pero por qué un bicicleta. ¡Ay, pero como vamos, ya se nos miró! ¡Está pincha, está pincha! ¡Ay, por qué me parece que no me parece que no me parece que no! ¡No, no, no! ¡Colaboren, niñitas! ¡Colaboren, por favor! Pero esto es pichada. Pinita, óyeme. Yo necesito desandar mi paz. Revivir cada momento que pasé justo antes de comenzar esta historia de amor y desamor. Para que nada triste vuelva a pasar. Con tus caricias, con tu mirada, que me enloquece, que me desarma. Eres el ángel que llevo dentro, no te imaginas cuánto te sirve. Mira, papá, háblanos claro, háblanos claro. Anabel y yo tenemos preparado el matrimonio por la iglesia para el mes que viene. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, yo también, bienvenido. Víctor y yo apenas nos casamos por el civil la semana pasada, entonces. Y yo ayer con Violeta. Ana, y yo antier con Cruz, igual que Saratago con Celia. Yo soy corrupto. ¿Y su más, herpana? Ajá, el viejo, ¿no será que tú nos tendiste esta emboscada o fue mi vieja? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, vamos todas! ¡Sí, es eso! Desde que llegaste a mí, me robaste el corazón, le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor. Desde que llegaste a mí, me llenaste de ilusión, la más linda fantasía que el cielo me regaló. Desde que llegaste a mí, me llenaste de ilusión. Desde que llegaste a mí, me robaste el corazón, le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor. Desde que llegaste a mí, me llenaste de ilusión. Nos declaro marido y mujer. Nos tocó perder. No, Totó. Nos tocó aprender. Ay, tú sabes mi vida, los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen pío. Ay, mi amor, bello, si me hubiera sabido por cómo estaba también los pollitos dicen pío, pío. Yo hace tiempo que en ese año el hombre me ha pedido el plenito. Hemos hecho un tema para la grande de América. Hemos hecho un tema para la mujer que llenó nuestros corazones de amor y de alegría. Por eso, mi gente, aquí mi viejo, welcome happy y el combo alegría y mi esposa Dulce María Hidalgo de alegría y los esposos de mis hermanas sangre de mi sangre, mi hermano Rubén Anabela, le dedicamos esta humilde canción a la gran Celia Cruz. Bueno, ya va, un buen tico, papá. Señoras y señores, escúchenme bien. Aquí, al lado de la mujer más bella de este planeta, les quiero decir a todos ustedes, alegría para todo el mundo. Este es un tributo para la guarachera de América. ¡Canta, Celia! En el año 25 se oyó por primera vez Un llanto en ritmo de canto en la voz de una bebé Era Celia que anunciaba, soy candela pa' tus pies Y ese llantito afinado que fue su presentación Desde que llegaste a mí Cuando uno se enamora Le suceden estas cosas Desde que llegaste a mí Me llenaste de ilusión Desde que llegaste a mí Con tus caricias, con tu mirada Que me enloquece, que me desarma Eres el ángel que llevo dentro No te imaginas cuánto te quiero Tú eres el sol que alumbra mi amanecer Yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad Eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Me robaste el corazón Le diste luz a mi vida Yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mí Me llenaste de ilusión La más linda fantasía Que el cielo me regaló Desde que llegaste a mí Desde que llegaste 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 a mí Todavía no me Crawló Desde que llegaste a mí Lo school sabe necesaring Desde que llegaste a mí Todavía no me ha ibana